Acabamos de llegar a Xi'an y comprobamos que los chinos copian todo. Miren, un alfajor. Nos robaron la idea. A ver, vamos a ver si está bueno. No está seguro. Mel nunca está seguro. Hola amigos de YouTube, estamos en la ciudad de Xi'an, en China. Y venimos a visitar la gran mezquita, que es la mezquita más grande de China. Vamos a verla. Un comentario importante es por qué hay una mezquita acá, por qué hay tantas mezquitas en la ciudad de Xi'an. Esta es una región de China en la que hubo una inmigración importante relacionada con el comercio. Y una vez que se quedaron, se mezclaron con la población local. Claro, la ciudad de Xi'an es, o era, el principio y el final de la ruta de la seda. Ah, qué grosos que son. Como en toda mezquita no se puede entrar con los hombros descubiertos, así que a Melania le dieron este hermoso pañuelo de seda, así que ya no es María Melania, sino que ahora es Abbasid Khalif Abajafar Al Melania. Así, entre el burka de Mel y mi barba, no nos van a dejar hacer la escala en Estados Unidos para la vuelta. Es la mezquita más rara que vi en mi vida. Es una mezcla de culturas y de arquitecturas muy interesante. Esta es la torre más alta de la mezquita, que venía a ser de Minarete. Es a donde se sube el sacerdote para llamar a los fieles a rezar. Un dato interesante que estábamos leyendo recién con Melania, es que esta mezquita tiene 1300 años de historia, y cuando vinieron los comunistas respetaron a los árabes, a la minoría árabe, y mantuvieron la mezquita en lugar de voltearla. 27 grados, siempre que está hidratado, no se olvide. Muy linda la mezquita, ¿te gusta Mel? Muy original la verdad. Original y diferente, como en el video anterior. Original y diferente. Les voy a mostrar los detalles en madera. Vinimos a la Torre del Tambor, en la ciudad de Xi'an. Se llama así porque tiene dos grandes tambores que los hacen sonar al atardecer. Y allá enfrente está la Torre de la Campana, que la hacen sonar al amanecer. Estábamos leyendo recién que los chinos se adjudican la invención de la silla. Y es curioso que lo hagan, porque siempre que los vemos en alguna circunstancia, nunca están sentados, sino que están en esta curiosa posición que acá está imitando Mel. Vamos a verlos. Gracias pueblo, dejen su tributo en la Puerta del Este. Gracias. 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 Este es el foso defensivo de la muralla. La muralla de la ciudad de Xi'an tiene 18 metros de ancho en la base, 12 metros de altura en promedio. Y en la parte de arriba tiene 15 metros de ancho. Es impactante pasar por abajo. Acá vamos a ver a las señoras de Beijing que después de la cena familiar, salen a la plaza, a los parques, a hacer una danza tradicional y a hacer un poco de ejercicio. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto el video. Mañana nos tocan los guerreros de Terracotá en la ciudad de Xi'an. Chau chau.